La música realmente sí que puede llegar al alma, a las emociones más íntimas del alma, pero para mí la música sobre todo es una energía brutal que mueve mi manera de vivir. Con 17 años descubro muy pronto la composición y gracias a la composición descubro la posibilidad de dirigir. Y cuando se te mete el gusanillo de la dirección en el cuerpo eso es algo que no lo puedes sacar. Mi evolución en Vietnam ha sido brutal, yo no me lo esperaba, yo esperaba que ellos fueran anécdotas. Yo he tenido la suerte de ser el director invitado, por ejemplo, que inaugure el New Concert Hall de la Academia Nacional de Música. En Italia, Francia, en Portugal, en Inglaterra, pero sobre todo lo que más me llena de orgullo es encontrar mi segunda casa, yo ya he conseguido mi segundo país en Asia, sobre todo en Vietnam, estilos como el de Manuel Castillo, que es un grandísimo compositor sevillano, yo he tenido la suerte de hacer primeras interpretaciones de Manolo Castillo en Vietnam. Lo primero que yo dirigí en Vietnam fue Turina, fue al sevillano Turina. La profesión de orquesta es muy curiosa, estamos rodeados de músicos, estamos rodeados de mucha gente que nos quiere, trabajamos en un ensayo con muchísimas personalidades, luego ya estás al hotel y estás solo. Lo que realmente me motiva y me llena es descubrir otra cultura, el intercambio cultural a través de la música, todo eso puede con cualquier dificultad. Tú me hablas de un sueño, yo voy a ser un poco vanidoso y sí que me gustaría llegar muy mayor, pero con la salud suficiente como para poder seguir dirigiendo y hacer lo que me gusta que es hacer música, ojalá.